Bueno, buenas noches, bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero, como siempre antes de empezar y hablarles con Sebastián, invitar la próxima semana a lo que tenemos. El día martes viene Héctor Alzate, un ex estudiante mío, es de Ingeniería de Sistemas, con más que solo un juego, es un gamer de lado. Y el día jueves viene Miguel Vázquez, que está aquí, yo no sé qué les pasó, que salieron ya de volver a entrar porque querían oír la charla, con la naturaleza nos habla su idioma, los números de Fibonacci, él es un apasionado por la enseñanza. También recordar que el aporte voluntario, pasan dos tarritos, las calcomanías, y el aporte voluntario con el que vive lo doy. Y bueno, hoy un tema que me gusta mucho personalmente, la inteligencia artificial de Turing a la rebelión de las máquinas, con Sebastián Velázquez y Héctor Cubier. Muchas gracias hombre, una oportunidad de ver. Bueno, buenas noches, dado a los que estamos acá y que podemos dar un conversatorio más personal, lo podemos hacer así y a modo más informal. No sé si igual... Nunca fue formal, te cuentes. No, sí, pero más todavía, más informal todavía. Yo la verdad, yo simplemente me dedico a leer los temas que me parecen interesantes, y los estudio más, y ya. Me gustaría igual... ¿Ustedes qué hacen? Para igual ver qué tan técnico lo tiramos el tema, o si simplemente... No, tiramos tranquilo, como vos querás. Listo. El asunto es un señor que llamó Alan Turing. El man es el padre de... No sé, el señor del que hoy en día me da la papita prácticamente. Trabajo en sistemas. Muchas de las bases de lo que hay hoy en día es de las bases y de lo que siento él, el hombre. Entonces, el que dijo, y por allá en la era de los 50's, cuando él ya comenzó a ejercer el tema de descifrado, de matemáticas y demás, él dijo, en algún momento cabe esperar que las máquinas tomen el control. El man era un enamorado de que se podían automatizar las cosas, que el ser humano, a pesar de su capacidad de ingenio, hay máquinas que pueden hacer los procesos más óptimos que uno, porque se aislan de otras cosas. Entonces, él comenzó a asentar las bases y decir, voy a proyectar, hay una máquina que es capaz de calcular todo, hacerlo todo en un tiempo en que el man estaba más bien alejado y tildado de otras cosas, de loco, pues como la mayoría de géneros en cada momento. Entonces, él sentó las bases para el tema de lo que es en sí la inteligencia artificial. En una definición técnica es, ¿cómo hacer para que la inteligencia humana sepa llevar una máquina? Que ella la pueda ejecutar. Entonces, él como, sentó esas bases. Entonces, alejamos un poquito de lo que él hizo en su momento. Lo más rescatable, ya mucha gente habrá conocido a Alan Turin 1 por la carrera, pues o por lo que yo estudié, ya lo conocía un tiempo atrás, pero se puso ahorita muy de moda por el tema de la película, de Imitation Game, que aunque está muy, muy cercana a la realidad histórica de lo que pasó, pues obviamente tiene sus cosas de ficción para vender, como ha pasado con todas las películas relacionadas con, con nobles, con genios y pues, pero tiene bastantes cosas reales, pues, de hecho. ¿Qué fue lo más, el aporte más importante de Turin? Fue el tema de la máquina que inventaron, que fue la bomba, que fue la máquina capaz de cifrar los códigos que cifraba la máquina Enigma. La máquina Enigma, para contextualizar todos, era la máquina que usaban los nazis para cifrar los mensajes que comunicaban de los ataques, de cómo estaban, qué iban a hacer. Entonces, a través de esa máquina que desarrolló Turin, fue que se lograron cifrar eso, y gracias a eso, pues, se dice que se acortó la Segunda Guerra Mundial como en unos tres años, más o menos. Igual ahí sí, para otros datos ahí al respecto, la película sí puede aportar ahí al asunto. Yo a qué quiero enfocar la charla de Adam, más allá de hablar simplemente la historia, es que qué hoy en día es. Entonces, Turin en su momento igual, él no le llamó así, pues, obviamente, poner una prueba a su propio nombre es algo muy alocado, pero él dijo que habría un momento en que uno no podría diferenciar si uno está hablando con un computador, a si está hablando con una persona. Entonces, él propuso ese test. Que dijo, yo soy capaz, o va a llegar el momento en que se va a sentar una persona, va a tener dos pantallas, o va a tener dos posibles respuestas, donde va a estar interactuando con ellas, y él no debe ser capaz de diferenciar quién es una persona y quién es un computador al que le está respondiendo. Entonces, eso es lo que se siente hoy, se conoce hoy en día como el test de Turin. Hoy en día, todos interactuamos con eso, aunque no sabemos, o la mayoría, pues, no se percata de eso. ¿Quién conoce los CAPTCHAs? ¿Quién conoce los CAPTCHAs? Todos conocemos los CAPTCHAs, y todos nos hemos inventado a los chorrocientos, le voy a descargar tal cosa, voy a ver tal cosa, y eso, y me preguntó, ¿qué es este numerito? ¿O qué es esta cosa? ¿Alguien sabe qué significa CAPTCHA? Yo vi una conferencia del mar, pero ya no me acuerdo. Uy, a ver tal que no era. Porque sacó CAPTCHA, re-CAPTCHA. Exacto, entonces eso. Un CAPTCHA significa Completed, automatic, public, Turing, test, total computers, and humans apart. Prueba de Turing completamente pública, automática para diferenciar máquinas de humanos. Eso es un CAPTCHA. Entonces, ¿qué es el CAPTCHA? Es, como se fueron desarrollando sistemas automatizados para hacer ciertas cosas, que no siempre eran buenas, como todo en el mundo, que la información se puede usar de X o Y manera, entonces en las páginas comenzaron bots, cosas automáticas, a bajar, a bajar cosas, a hacer cosas, entonces, que no venga. Necesitamos diferenciar si eso en realidad es un computador o es una máquina. No, no, desarrollemos los CAPTCHAs, va a ser un humano o una máquina. Entonces, desarrollaron ese sistema. ¿A qué va lo de que hay CAPTCHAs, de CAPTCHAs y no sé qué? Inicialmente era muy sencillo, es una imagen con números. Yo pongo en una cajita cuáles son esos números. Ah, joder, madre, no, es que eso, con un sistema de lectura de imágenes es muy fácil, por verlo, pero es fácil, entre comillas, ya para un sistema automatizado. Entonces, hagamos el CAPTCHA, ah, el CAPTCHA puede ser una imagen, puede ser un sonido, o ya, que son los últimos que he visto, escoja cuáles son las sopas, escoja cuáles son estas imágenes, son ríos. Sí, sí. Van evolucionando, ¿por qué? Porque va evolucionando también el sistema automático de leer qué es lo que me están presentando en pantalla y qué es lo que yo debo meter. ¿Qué es lo otro? Y es un negocio literalmente de gente que vive de eso. Hay gente que le pagan por romper CAPTCHAs. O sea, hay gente que lo paran todo el día en un ordenador, le sale un CAPTCHA, lo escribe y lo manda, le sale un CAPTCHA, lo escribe y lo manda. Eso se manda una base de datos y alimenta, y ya los sistemas que son automáticos para hacer cosas, usan esas bases de datos. Y hay gente que literalmente vive de eso. De ver, todo el mío a CAPTCHAs, meterlos, se guardan, y ven. ¿Para que siempre eso? Para muchos daños. ¿Te va a dar lo de suministro y de los suministros? Sí, claro. La del CAPTCHA, en la conferencia que yo vi de ese man, hablaba de que el CAPTCHA estaba alimentando, o sea, en una época que eran palabras, dos palabras, y uno no. Y él hablaba de, había una que era como el referente, y la otra era, o sea, con eso estaban traduciendo, estaban digitalizando, ¿verdad? Estabas digitalizando unos libros, pues, con una base de... Eso ahí en realidad es lo que la imaginación del otro le dé, o sea, es aprovechar eso. Hay unos que lo pueden hacer automáticamente. Estaba aprovechando para digitalizar. Entonces, si vos tenés la forma de que, no sé, supongamos Google, que con su sistema que tiene de libros, que tienen a ver todos los libros digitalizados, pero son literalmente escaneados, pero vos vas a seleccionar un pedazo, y que te dificulta, ¿cuántos usuarios visitan Google? Millones. Si yo cojo, y en esos caps yo voy mandando pedacitos, y a mí me los van digitalizando, ya vuelvo y juega, lo meto en una base de datos, y lo voy organizando, y lo pongo en secuencial, voy a poner el libro en secuencial, bájame el pedacito de la imagen, lo mando, la gente me lo pasa a texte, y me hacen el trabajo. Es así de simple. Y funciona. Exacto, igual es eso. Entonces, yo hago esto, entonces el que, el que vea otra oportunidad, hace esta cosa, y van evolucionando, pues, ya últimamente, yo lo último que vi, fue simplemente una barrita arrastre. Ah, bueno, si esto es un humano, arrastre, me da que hasta acá, como si fuera a contestar el celular. Uno la arrastra, pues, ya inventarán el sistema, que es capaz de leer eso, y ahora, pues, es como, con el tema de los ataques informáticos, que empezaron con los keyloggers, que es que vos, todo lo que dijiste es por teclado, yo lo capturo, y lo guardo en un archivo, y lo mando. Ah, no, pero es que ya sacaron los teclados, que están en la pantalla, como un capturador de pantalla. Entonces, todo va, evolucionando, pues, entre los buenos, y los malos, pues, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa con esos captchas? Pues, ya uno, hoy en día, con todo el tema de Turing, uno, uno interactúa. Entonces, ya más allá de eso, ¿qué empezó a hacer con los microprocesadores, con la automatización, y con todo eso? Pues, van resultando las oportunidades. ¿Qué otra máquina, de, a ver, esto es, alucido a lo que está haciendo el tel de Turing hoy en día, pues, es una máquina entrenando, o pensando a ver cómo me voy a hacer pasar por un, por un humano. ¿Puesto a punto, Pa? ¿Son mejores las máquinas que las personas? ¿Para qué? Muy bien. Esa sería la cuestión que uno debe tener en cuenta. Hay funciones que los humanos por experiencia, por intuición, por naturaleza, podemos resolver más en sitio. Y hay otros sistemas que son los de cálculos, y eso, una máquina va a ser más, es más práctico, pues, porque uno debe que podamos que hacer todos los cálculos, pero, ¿cómo va a tener sentido hacerlo? ¿Conocen a DeepLoop? Sí, claro. A los presentes. Creo que es la máquina de inteligencia artificial más famosa, pues, de esto. Todavía en los noventas eso cambió todo, fue ese mundo. Igual por, para que quede también ahí en el documento, DeepLoop fue una máquina que desarrollaron para jugar ajedrez. La máquina literalmente lo único que se va a hacer es jugar ajedrez. Entonces, por ahí en la época de los noventas, tuvo su competencia con el campeón invicto de no sé cuántos años, el señor Gasparón. Entonces, tuvieron ahí sus partidas en el noventa y seis, noventa y siete. Ahí igual quedan las estadísticas de cómo quedaron. En el noventa y seis ganó ganó Don Señor. Al siguiente año ya sí le ganó la máquina. Alegaron eso todo muchas ahí discordias o trampas que igual ganó porque la máquina no se cansa y el humano sí. Entonces, igual eso está a favor de la máquina. No hay nada por hacer, la máquina no se cansa. Pero, ahí va la cosa. ¿Qué otra máquina de inteligencia artificial conoce? Cuéntame. ¿Cómo, cómo? El libro, es el libro que sale de tipo de... ¿Tip? ¿Cuál? No sé. No sé si no la conozco. Entonces, esa puede ser otra. Pero esa sí la verdad no la conozco. La ventaja con... o la tecnología en la que se basa son los OCRs. en los OCRs es la capacidad de uno coger una imagen y pasarla a texto por decirla de alguna forma pero igual se puede aplicar a muchas cosas o en el tema de esta cronografía es el tema de que uno en una imagen puede meter otras cosas es lo que se va como por debajo por decirlo de alguna forma entonces queda otra con OCR la pregunta de lo que va al tema de inteligencia artificial uno es capaz de diferenciar una máquina de uno de una persona en algún momento muy bien ahorita al principio antes de comenzar la charla pusimos una canción música clásica esa canción la compuso una máquina es una máquina que se llama llama me olvidó Yamos es un computador dedicado únicamente a componer música clásica esa tampoco la conozco pero yo conozco esa historia mucho desarrollaron en la Universidad de Zaragoza lo único que hace es música y compone música hay unas cosas que leyendo las críticas mucha gente no la considera música la verdad si la considero porque igual suena, no suena mal pues a mi gusto a gusto de todos lo que dicen es que tiene mucha influencia x o y autor pero ya se desacogieron, le metieron base de teatro y enseñaron que por decirlo de alguna forma que nota suena bien con esta y ya es capaz de componer y hay gente que se dedicó a reproducir esa música creo que está compuesta de no sé cuántas sinfonías pero está el álbum completo de hecho no puede comprar el álbum de él y se va retroalimentando que eso es igual a lo que le apuntan ellos que no diseñan la máquina y ya como es inteligente ya se sigue alimentando y sigue sacando cosas y va evolucionando pues que es la idea del asunto yo cual es traje aquí a colación y que son con las que yo interactué y que me parecen interesantes alguien conoce River Bot entonces se ve que te han tenido vida social y no han estado solos en su vida River Bot es literalmente un bot con el que vos te pones a hablar vos entras en una página vos le dices hola 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 ¿cómo está? ah, bien, ¿y tú? y puedes establecer una conversación completa con él ¿hacemos una prueba? si, no es estable ah, bueno, este es el nombre están las dos versiones está Kieber que es el nombre y está Heavy en Heavy tiene fotito y sale la niña ahí charlando obviamente pasan los escaches pero están en el proceso pues de entonces igual uno le puede decidir piensa por mí piensa acercar esto o sea, no le puede poner cuestionamientos ¿cuál es el asunto? ya se rastroalimenta las preguntas y respuestas que uno le da entonces igual la primera advertencia que uno le sale por ahí abajito es no respondemos por lo que le respondan o sea, como usted le puede preguntar ay, ¿qué quiere hacer conmigo? te puede decir te quiero matar porque alguien en algún momento le respondió eso ya se limita a retroalimentarse lo que uno le meta también dicen para menores de edad no respondemos a los papás y esto le dijo que es una cosa rara eso es una maquina y literalmente una maquina que hace eso ¿qué le decimos? escucho sugerencias o que nos sugiera saludame eso es como dividir por cero entonces ustedes vieron el video de una maquina de una calculadora mecánica que la ponen a dividir por cero existe una calculadora mecánica de rodillos entonces vos cualquier operación matemática la mente es y ella lo calcula basado en esos rodillos y los pines como están puestos ustedes lo ponen a dividir por cero y la maquina y se queda dividir por cero a infinito así que queda si dividido por cero jajajajaja porque es pues llamamos guardián guau como me llamo jajajaja 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 tiene cosas así como diseñadas jajajaja jajajajaja jajajaja Bueno no tienen sus pequeños descalces puede decir eso pero ese es el asunto Yo le he tenido que demoró 45 minutos coherentes Coherentes Sí 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 No, el hacerle preguntarle si el nombre ha llegado ¿Como? ¿Cómo? el nombre el nombre para la luna el que tiene que ser el cohenente es la mano bueno, si no había transformado hermano en el otro lado de la luna pasaron muchas cosas y era un año entonces es complicado a ver pues pensale que quieren no repetir pero igual si no les gusto la compañía de él pueden visitar a él entonces mira ella te habla ya no te vas a sentir tan solo ya puedo construir mi máquina de abrazos y hablar con ella y el linda y todo si, si, si antes lo tuvieron ahora responde no, como se llaman las vainas Clever, Clever muy linda me dice que yo era el hombre de su vida pero no me entendió está viendo la loca me vio, me vio soy la chica ya que si tenía novia menos que no porque es una chica que puede tener cierta coherencia y ahí se va alimentando y el clérigo se encarga de guardar lo que uno le meta y después se lo contesta a un ex ese momento creo que en este declive le dice a uno cuantos personas hay que comentarlo por mira, aquí está la advertencia para padres ¿qué es bot? ¿de bot? ¿de bot? no, esta no la saca pero creo que si es que es aburrido ¿qué es? ¿de mujeres? ahí donde es una mujer ahí ya, no escriben ¿quién va a responder? no le gusta no le gusta si, no, ya la comentada de estado arreglada si, si no ¿cómo se va a utilizar el culado? entonces uno ahí se puede reír no falta de conquistarla otros tratarán de que le resuelva las tareas el límite de su imaginación literalmente ya lo acabamos de conocer está David que también la vimos está YAMUS que era el que les hablaba es la máquina que es computador que se encarga de componer música Alphagou ¿Escucharon de Alphagou? Alphagou es de Google ¿Qué hace Alphagou? Hace una única exclusiva cosa al igual que la hacía de Blue Juega igual es el asunto que Alphagou no juega ajedrez juega algo que se llama Go ¿Alguien ha visto ese juego? es un juego asiático que tiene blancas y negras entonces a diferencia del ajedrez que tiene no hay cuantos millones esto tiene chorros cientos millones más de movimientos entonces su dificultad es mayor hicieron lo mismo le dieron a la máquina le enseñaron a jugarla tan 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 y este año retaron al campeón mundial también invicto de Go y ganó ganó en el último día ganó venían empatados y ganó ganó la máquina ¿dónde salió? Siri ¿Conoces Siri? Siri, el de celular el de celular el desarrollado por por la gente de Apple tiene sus cosas pues como todo al principio es Aste pero pero estamos ahí es innovando Cortana Cortana, Cortana ¿quién conoce escuchado a Cortana? Cortana es la respuesta de Microsoft a Siri entonces ya a partir de Windows 10 tú tienes Cortana Cortana es su ayudante entonces usted en el buscador usted le dice hola Cortana necesito buscar tal cosa y te asesora te busca te ayuda y se van para todo claro la respuesta a Siri por decirlo de alguna forma que esté integrado que pone el nuevo super navegador prometiendo cielo y tierra como siempre ¿qué otros bots hay? hay muchos esta semana hubo la conferencia que ya haces normalmente de Facebook de Facebook ya como como hacemos de todo entonces ya hace su propia conferencia y es solamente lo que voy a sacar lo que voy a hacer también dir no hay que darle también a los bots creemos bots que van a interactuar que van a estar ahí y lo van a hacer de que hay otra cosa de bots ahí en Twitter ya hiciste temas que se los sacó Microsoft que te da soporte vos le escribís algo y él te lo contesta ahí mismo y está para eso se diseñó para eso y ya eso ya dije ¿qué otro hay por ahí? hay uno para el tema de pedidos ese creo que está todavía sobre desarrollo es un app que vos le escribís de una vez guarda las datos de las preguntas más frecuentes que es como coger esas preguntas y respuestas que están en casi todas las páginas y ponerlo automático que si vos preguntás se va a responder entonces necesitamos la carta de gente del call center que está ahí contestando lo mismo todos los días y que eso me lo conteste es así ahí viene ahí porque estás tenés que mirar a la cuestión que nos lleva a eso y con la evolución que tienen las cosas de hoy en día ¿será que eso nos va a reemplazar? ¿que nos van a dominar? ¿que va a pasar la rebelión de las máquinas? ¿va a salir por aquí Sara O'Connor por ese guía o tal cosas? no sé igual esa es la cuestión pero ¿qué es lo que es? sí es cierto nosotros ya todo hoy en día es más automatizado queremos que se haga más rápido somos ya prácticamente solo celulares independientes ya todo hoy en día si eso es con el celular si no es con el celular es con el reloj que el reloj está pegado al celular que la manilla que tal cosa uno se dedicó ya a dedicarse a eso entonces todas las cosas se van a ir automatizando por decirlo de alguna forma el universo posapocalíptico en el cual las máquinas se van a arreglar puede ocurrir por ahí hay cosas muy locas pues si digo si nos les da muy duro se van a arreglar no sé por ejemplo las máquinas que diseñan las que mandaron para el para el desastre nuclear después de 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 el tsunami hace dos o tres años por allá en 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 allá en Japón esas máquinas que pasaron no hay cuánto tiempo preparándolas y listo y mandemoslas para allá y no devolvió nada pues no aguantaron nada pues hacen las máquinas o algún día se nos dejó el hay a muta y Transformers no le busquen a esos banales pero es es eso de hecho se acaba voy a demostrarles mi punto de vista lo que hay hoy en día ya la no sé ustedes que piensan, que les parece si puede pasar como a que le apunta que pensarán que se puede ver porque es que si vamos a la perspectiva de las caricaturas que nos venían en los 80 por ejemplo esto es el reloj uno veía es muy lejos pues uno en algún momento ah no, eso es de la televisión no es que los puedas contestar, hacer cualquier cosa ahí o las gafas son cosas que en ese momento las veo muy locas pero ya hoy es una realidad no se llaman los de los colores no se llaman los de los teleconectados y no se llaman como es que se ocurrió en un momento no se llaman los de los colores ya lo he ido a ese mal no las veas no las veas no tal es un mal que reaccionó con un defecto de los ojos yo se lo pereceo la gafineta lo que hicieron es plantarle una pegado al cráneo tiene como un chip ese chip está conectado a una antena y la antena tiene una cara todo el tiempo porque la antena lo que hace recorrer frecuencia y la frecuencia está asociada al color entonces ahí lo que pasa es que le vibra más o menos el cráneo y en la vibración la asocia al color lo que pasa es que claro como esto es la parte de una máquina de la antena la antena probablemente puede distinguir una gran cantidad de colores que es mucho más que loco y de hecho ya falla no puede ver el híglar rojo entre comillas en el híglar rojo porque es una frecuencia que puede detectar la acción entonces es... entonces tiene una fundación que ya empieza a trabajar con este tipo de cosas donde dicen que simplemente es una ayuda, una mejora hacia el cuerpo más amplio eso es lo que yo... lo voy a eso es porque un camino es como este como construir la máquina que parezca un humano pero el otro es el humano que se vuelva máquina exacto están las dos formas de llegar a ese punto a ese punto porque igual pueden evolucionar de las dos formas y volvemos a lo que hablamos ahorita con el tema del nacimiento de los captchas de si fue por algo bueno o fue por algo malo pues uno le puede dar el uso que plazcan el tema por ejemplo de ya hoy es muy sencillo pero es una forma que ya sea accesible para la mayoría de la gente ya no necesito ni no plata antes necesitaba que se hiciera y plata ya están las cosas ya no las puedo adquirir pero por ejemplo el desarrollar partes el desarrollar no sé una parte del cuerpo como tal ya vos este en el material indicado o sea que es una impresora 3D que ya la puedes conseguir y hacerla entonces igual va el mismo y la limitante es la imaginación de uno y tanto como se puede usar por una cosa buena igual también lo de buena y mala lo es al ojo de cada quien pero pero es eso eso se puede enfocar por ese lado los robots pues digan mira que se están desarrollando para que se parezcan a uno que efectivamente pase en teoría que se cumpla que uno nos va a distinguir uno por ejemplo tener al otro lado uno no sepa si es una máquina para mí ese es el más factible de que pase así no sea la máquina así físicamente pasando por acá pero de que pueda evolucionar los sistemas a ese punto puede pasar una que se me olvidó pasar de hecho en este momento se me escapa el nombre pero en Europa desarrollaron una niña se llamaba Sweetie Sweetie que fue el nombre que le pusieron es una niña 8 años típica niña venía creo que de África o de Asia una inmigrante como tal alojada en Europa niña triste desprotegida pasando hambre ese es el perfil que le ponen con acceso a internet entonces que anda la niña tan 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 crean su perfil de Facebook crean su perfil de todo y es una máquina y lo que hace es que acepta invitaciones entonces llega hola niño ay hola que tal entonces le cuenta su triste historia dice ay no pero yo te puedo ayudar salgamos yo te gasto te doy tu comida tal cosa para que se hizo para cazar pedóginos entonces la máquina está dedicada a eso obviamente tras de eso hay policías están dedicados están tan 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 esta es la invitación y se va guardando toda la traza de forma que se guarda para un peritaje que pueda servir como prueba para acusaciones igual no tiene que tener una cadena de custodia x8 cosas para poderlo hacer pero eso está funcionando y es una robot así subir y tan 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 los interactuas y te hacen pues por ejemplo el contacto inicial puede ser simplemente el chat tan 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 ah vení yo quiero yo te quiero ver por la cámara la pone y es una imagen lo más real del mundo parecía una niña real tal 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 y manda mi inversa y está dedicada a eso como pueda ser el el tiempo pueda ser personal cuáles son las otras bots que se ven las que se dedican a minar bitcoin a bajar cosas no sé si conocen ese tema pues igual no es tanto automáticamente no ¿cómo se llama este man el que se suicidó cuando le iba a matar a cárcel? hay tanta gente que dice suárez aaron suárez aaron suárez aaron suárez aaron suárez él era él hacía eso para descargar información la red mariposa que eso era chorro cientos millones de máquinas infectadas y se dedicaban a eso pero igual su fin era no era tan inteligente pues lo inteligente era poder hacer una red completa que un solo sistema pudiera administrar millones de máquinas para sacarles provecho era un sistema lógico por decirlo de alguna forma más que inteligente era lógico porque igual simplemente tenía unas órdenes estáticas pero puede evolucionar porque esa sería esa diferenciación una cosa es un sistema lógico otra cosa es un sistema inteligente el inteligente debe tener la capacidad de pensar retroalimentarse y aprender también un sistema lógico que son el software que usamos normalmente que son los algoritmos y son estáticos por decirlo de alguna forma yo le digo como los malware o los caras o los caras exacto pero igual son estáticos porque vos le defines unas funciones la función suya es conectarse este equipo si detecta más equipos inféctelos y si no igual de este por lo menos busque todo lo que diga claves todo lo que diga banco sáquelo y mándenlo a mí por poner un ejemplo cualquiera o el que está muy de moda que es el descifrar las máquinas te coge el virus te descifra toda la información te pone una imagen te dice bebé si se quiere recuperar esa información hacia este link págueme yo se la descifra yo le mando la clave para que lo pueda descifrar y eso así se ve lo que trabaja en eso se ve así cierto eso se ve así y la gente vive de eso literal porque es que ¿cuánto vale esta información? yo no tengo el respaldo yo tengo no sé tengo las fotos de todos no sé toda mi familia toda la vida y nunca les acabe en ningún lado ¡cuánto vale eso! ya cada quien se mete la mano al trigo puede decir y eso pesa pero siguen siendo sistemas lógicos esos siguen siendo sistemas lógicos ya estos si son inteligentes pues porque digamos que no hay un esa parte estática que le dicen si no es esto es esta que es la limitante los sistemas normales se basan en decisiones le ponen si no si no haga tal cosa si no haga esta otra y así se va todo un programa básicamente eso pero los sistemas inteligentes ya vamos allá vos no los condicionas le decís que lo que quiere era aprender de él lo vimos ahí con Don Cleaver con Doña Evie el Cleaver que no le pasaba nada no le pasaba nada afortunadamente tiene YT bueno más de películas que hayanlustrado a mí tampoco a mí tampoco es que me haya emocionado por la cosa así pero con muchos como es la de la de Harrison Ford Indiana Jones el machino está malo yo tampoco yo dije que le ganó a Star Wars entonces ya que me dio rabia no la gana en efecto de Star Wars me dio rabia me partió el corazón pero bueno de ese estilo ¿cuál te ha gustado? no, terminé terminé porque una creció con eso pues igual es una especie de enfoque de eso pero así hacía el tema ¿cuál es tu pensas que alguna forma la parte de todas estas páginas yo voy a apelar a la verdad no recuerdo quién lo dijo pero lo digo porque ya vamos mucho tiempo como en internet es un interés que actúa es un blog es un página es un producto hablando de eso no es que ya haya una información sino que es una máquina que ya ya no es inteligente o que es una recopilación de información que se va ser inteligente o sea la base la base no, no, no por eso digo la jornada 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 crezca artificial no, no, no no, no 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 yo pensaría que no lo que si estoy seguro y eso si estoy seguro es que la información ya está guardada o sea todo lo que hacemos se está guardando eso si es fijo o sea estamos hablando de que el mundo gira en este momento todo el internet gira en torno a 7 puntos que son los concentradores de los DNS que los DNS son los sistemas que se encargan de resolver los nombres a direcciones y peques como todo se mueve hay 7 7, 8 en el mundo que concentran todo son las raíces de todo si eso se cae muere todo internet colapsamos y vamos a la área de piedra pues y estamos en pánico pero por ahí no, no, tampoco porque es un descanado que ya está el segundo ahí es cuando nos podemos comunicar bueno pues bueno llegamos llegamos a la edad media no más pues hay una serie de entrevistas que si trabajas de los que acabas de describir pero no es por internet sino si en este momento no se puede utilizar la energía eléctrica ahí sí y hay una serie que trabaja que se llamaba Revolution que empieza muy bien y después el tag no se dispuesta como todas en la segunda temporada hay momentos en que ya nadie no utiliza la energía eléctrica la energía eléctrica en el mundo no funciona entonces ahí sí volvemos a la era de piedra para hacer lo que es eso para hacer para que volvamos a la época en que ya trabajamos un año completo para 15 días de descanso poder hacer lo que hacíamos antes de gratis pero ley ron no te lo has visto ¿cómo? ley ron no la de Harrison Ford no se lo has visto no es un clásico también así no ley ron ahorita me pasan los datos con la pregunta que digamos hay esos puntos ya neurálgicos donde se concentra toda la información y por qué sí o por qué no la información tiene que llegar allá entonces para mí el tema de que la información está así de cuántos años viene ya hace mucho ya hay que puedan hacer con ella vuelve y juega el límite está en la imaginación y los recursos ¿quiénes han dueño de esos puntos? no están distribuidos equitativa y geográficamente y no están difundidos los reales ellos dicen por ejemplo creo que en Toronto hay uno creo que en 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 Canadá hay otro están pues divididos pues que son los datacientes principales pero está cuidado son los super bunkers pues y todo el cuento pero por ahí pasa todo eso converge en alguna parte y eso se aprovecha toda la información de internet que llega a Colombia tiene que estar por ahí eso es eso se presta para muchas cosas y ya te voy a responder ahí con con esa parte de eso vamos a todos los casos por ejemplo de lo que pasó ahorita con los documentos de Panamá pues igual que pasó se infiltraron ahí ya estaban guardando toda la documentación la chuzaron la cogieron y hagamos y armemos aquí el mierdero es que venga que todo el mundo está jodido lo que no se supieron de la disputa que tenía el FBI con Apple de desbloquear el iPhone de Bernardino o sea que esa es la apellida del hombre que no que no podíamos que si podíamos que un tercero si pudo pero es que será solo para eso y ya van a contra demandar porque es que lo necesitan spamadas bueno ese tiro de abloje de que no es que la información cualquiera prácticamente lo puede hacer no confiar en eso en una cosa y si pero justo en el momento en el que se lo que inventaron interesa desde que me siento mucho en cuanto me lo necesito de abrir si no lo que querían pasonal se le hizo en muchas partes que en el momento justo en el momento se nos cargan todos los cantores estaban todos los mayores del cantor porque la interesa es incluso en toda una película de los que estaban con los películas de este video para mí para mí ahí nosotros tendríamos una ventaja y una desventaja sobre la máquina cuál es la ventaja que tiene la máquina que es la misma que vamos al caso de deep blue la máquina no se cansa la máquina en teoría o dependiendo de lo que aprendan y de lo que uno defina como inteligencia porque ahí se obtiene inteligencia emocional va a ser otro punto muy diferente una cosa es inteligencia racional por decirlo de alguna forma pero si vamos y apelamos a que ella también vaya a adquirir sentimientos pero pongámonos en el caso anterior que sea solamente la inteligencia racional es capaz de razonar no se cansa no va a tener un cuerpo que va a ser tan vulnerable como el de nosotros también va a ser una desventaja de conadre cuál sería nuestra ventaja esa otra parte emocional nosotros somos irracionales igual si la máquina vuelve completamente inteligente no creo que llegue al punto de irracionalidad o sea sería esa contradicción en cambio nosotros a pesar de los racionales que somos somos muy irracionales no nos mataríamos unos pendejos pues por culpa de otro que digo arriba entonces sería esa arma de doble filo o sea por esa irracionalidad nosotros en una confrontación creo que podríamos ganar si la máquina no sube al punto irracional si la máquina también sube al punto de inteligencia emocional en el que deja de ser racional nos llevo desde mi punto de vista pero dicen que al momento en que se cree esa máquina es la primera y la última que vamos a crear de ahí en adelante lo que esa máquina cree siempre va a ser lo mejor que cualquier cosa que nosotros creemos exacto de hecho no sé cuánta gente se haya cuestionado eso y decirle de metámosle sentimientos metámosle corazoncito a la máquina que igual es lo que hemos visto en otras películas que es que la máquina empieza a sentir a congeniar no sé yo robot que la máquina con el chip diferente a Evi en Walli todo el tema pues de que caricaturizamos y en muchos momentos le metemos la emoción que Estalón se encariñó con los Ocones entonces ¿Ustedes? el que la este es con el el ejercito de el que enrede en el video la canta es como lo de es como lo de es que bueno usted llegó tarde lo de chapi pero chapi chapi es chapi el chapi sí 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 pero chapi pero el chapi es pero el chapi es una niña pero es una máquina que educa o sea, es un robot que es educado y que después ya él toma una conciencia y bueno, en el hecho del tiempo además se educa desde bebé pero aprende súper rápido y es una conciencia activa eso, es que ahí sería el punto de que para mí también para que quiera esa inteligencia tendría que llevar un proceso pues igual, no creo que gratis la evolución nos haya llevado al punto de que puede uno tener conciencia, por decirlo de alguna forma se muere uno de los 14, 15 años porque no digamos mentira, en esa época anterior uno es más inconsciente que un verraco o algunos llegamos a los 20 y tantos y todavía muchos niños sobre todo los de los los de ese gremio entonces yo creo que es un proceso y si en la evolución no tenemos llegado a ese punto de que tan rápido las cojamos creo que un sistema se vería tendría un comportamiento similar por decirlo de alguna forma pero puede pasar puede pasar y no sé empezamos a ser clones y en 6 años ya están adultos y pueden formar un ejército para la república pero quién sabe ¿alguien más? ¿quién más? ¿quién era? la máquina también ese es el pedido hace, vuelve, coge las cosas y vuelve y te las trae pues pero ahí van, ahí van ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿otra? no, pero podemos hacer otras cosas y nos fue bien hacemos alguna otra cosa bueno, como siempre para cerrar entonces invitarlos la próxima semana El día martes viene Héctor Alzate, un gamer e ingeniero de sistemas con más que solo un juego Y el día jueves viene el caballero allí presente, Miguel Vázquez Apasionado por la enseñanza, con la naturaleza nos habla su idioma, los números de Fibonacci Muchas gracias a todos y disfruten de la noche Un aplauso para Sebastián